¿Serías que es muy sencillo poner el logo de tu iglesia en una esquina de la pantalla durante tu transmisión por OBS? Hoy en Director Creativo te enseñaremos cómo. Si te gusta este video, suscríbete y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para poner tu logo en una transmisión, utilizaremos OBS. Si aún no sabes qué es OBS, aquí te dejaremos un video con todo lo que necesitas saber. A continuación, nuestro equipo te explicará los pasos que tienes que seguir. Vamos a necesitar el logo de nuestra iglesia en formato transparente, también conocido como PNG. Dentro de OBS, en la sección de Fuente, damos clic en Agregar y después nos vamos a Imagen. La forma más sencilla y rápida es teniendo el PNG con el logo acomodado en el lugar con el tamaño que lo quieres en el formato de tu transmisión. El tamaño más común es 1920 x 1080 píxeles. Así, solo lo tenemos que agregar. En caso que hiciera falta, le damos clic secundario, Transformar y Ajustar a la pantalla. Si únicamente cuentas con el logo y su tamaño estándar, hacemos lo mismo. Agregar, Imagen y ahora le damos clic a la imagen del logo. Ajustamos su tamaño con las pestañas que aparecen y lo arrastramos hasta la posición donde queremos que esté. Es importante hacer este paso en todas las escenas que quieras que salga el logo de tu iglesia. Si te gustaría aprender más acerca de cómo mejorar tu transmisión online, visita nuestra página web www.directorcreativo.pro en donde puedes encontrar recursos gratis, blogs, secuencias de tus canciones favoritas y más. Director Creativo. Adoramos unidos. Crecemos juntos.